A 50 años de haber iniciado su carrera, el escultor mexicano Sebastián presentará una selección de imágenes de su obra en el sistema de transporte colectivo Metro como parte de la exposición, doblar y desdoblar el universo. Conmemorar los 50 años de carrera del escultor, pero también hacer llegar a más personas un poquito de lo que es su arte, de lo que es su trabajo. Y sobre todo nos da mucho gusto el poder compartir su obra, su celebración con los usuarios del Metro a través de los espacios publicitarios de ISA Corporativo, porque es un tema de apertura de la cultura, de algo que es parte ya de nuestra identidad nacional, las piezas, las obras de arte del maestro Sebastián. Estar en el Metro es fundamental porque el Metro es del pueblo de México, es para el pueblo y hay que también dejar que este tipo de obra, aunque mi obra está en la calle y es del pueblo, pues que realmente la vean en todas partes. Esperemos que les guste al público, yo creo que es muy colorida y tiene el encanto del tratamiento formal que yo le he dado. El director del Metro, Jorge Gaviño, señaló que dicha campaña se exhibirá en 219 espacios de las líneas 3 y 7 del Metro de la Ciudad de México. La televisión fotográfica y de divulgación es un homenaje a sus ya largos, más de 50 años de servicio a la vida del arte, pero además el arte que lo puede ver cualquier persona. No se podría entender la escultura en la Ciudad de México, no se podría entender, diría yo, el arte en la Ciudad de México sin entender también y comprender y conocer al Maestro Sebastián. Con información de Manuel Bello e imágenes de Erick Gómez, Notimex.